Llegó sin saludar Como quien tiene que llegar Aprovechó la canción y se puso a cantar Pintó sobre el cristal Una palabra sin final Aproveché la ventana y me puse a mirar Dejó todos los recuerdos Sin acabar Todos los misterios Sin explicar Todas las preguntas Sin contestar Se fue Sin avisar Como quien tiene que pasar Aproveché la neblina del puente Dejé me fui con él Música Todos los recuerdos Todos los recuerdos Sin acabar Todos los misterios Sin explicar Todas las preguntas Sin contestar Se fue Se fue La neblina Aproveché Dejé me fui con él 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 Dicé me fui con él